Hola chicos, si sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de Rincon Street Games jugando Mario World Este debe ser el último capítulo, creo, supongo, voy a prender un poquito la luz Porque quizás no me vea nada, así que hoy sí, medio cambio, ya Empezamos con la primera etapa de StarRat, tenemos solamente 4 vidas, este video lo habíamos O sea, este juego lo habíamos terminado con 99 vidas, pero nos quitaron todas nuestras vidas Empezamos con el mundo más difícil de todo este maldito juego De verdad es difícil Ya, que tenemos que ir haciendo de aquí, tenemos que ir soltando al parecer Ya, que hay aquí No me acuerdo de este mundo, no me acuerdo en realidad Porque este mundo, creo que lo pasé como una vez solamente Cuando lo jugaba en mi Super Nintendo Ahora me van a hacer falta las vidas, antes no tenía ni una cuestión O sea, todavía, ahora no tengo Ya, al parecer te me... ¡Puta la madre! ¡Puta! ¡Torpe de mierda, wey! Pero... Ya, un punch ¿Para qué será este punch? Quiero saber, quiero saber ¿Para qué es este punch? Punch, punch, punch Mucha madre A ver... ¿Es algo malo? ¡Salta! Mario, Mario, Mario ¡Ah! Hay otro camino para allá No sé... A qué se debe Y no sé cómo se sube Seguramente hay que tener algún choshi A ver, vamos a apretar esto aquí Era una de esas de bloqueo Algo... Interesante ¡Uy! ¡Qué bonito! ¿Ya? ¿Va? ¿Bien? ¿Ya? ¿Aquí? ¿Para acá? ¿Otro punch? No sé para qué son Tratemos a ver ¿What the fuck? Aplastémoslo todo nomás porque yo soy chavo Ya... No, 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 no No, weón No, ¿Por qué me vine por aquí? ¡Se me va a acabar! ¡No! ¡No, no, no! ¡Concha de madre! ¡Hermosa! Nunca había ido por ahí, weón Jamás No conocía ese camino ¡Qué bonito! Así que empezamos de nuevo ¡Qué bonito! Empezamos con el pie izquierdo de nuevo Es por acá porque yo soy choro ¿Ya? Creo que... A ver... No, creo que... Esta era la que... Ya va a parar Ahí sí Volvamos a subir A ver, esperense A ver A ver, a ver, a ver A ver Esa tortuga La vamos a matar Y vamos a apretar esta aquí ¡Ah! No, aquí hay un punch A ver No, voy a dejarme engañarme por el punch de nuevo Voy directamente para acá nomás ¡Chúntale, weón! ¡Chúntale! ¡Ay, lo mongo! Yo pensé que era otra cosa Ya No me voy a meter a ese maldito tubo de nuevo Fuchu tubo Fuchu Ok, para acá abajo Ya Irémosnos para acá nomás ¡Ya! Me llegaron al mismo lado ¿Qué cosa más rara? Voy a morir de nuevo Voy a morir de nuevo ¿Ya? Ah, para eso era la otra ¿Ya? ¡Oh, ya! ¡Ahí pasó! ¡Pasamos! ¡Ay, lo agrandaron! ¡Hermoso ya! Ahí sí Ahí sí Por ahí sí Al menos que esta etapa tenga llave Y no me llegue al camino correcto Este es el último video Al fin, weón Hace tiempo Y no filmaba Video de estilo Mario World Y nos vamos a ¡Chúntale! ¡Chúntale! Vamos a grabar aquí Porque Puedo hacer Ginover En cualquier momento En esta etapa Yo no soy un experto en Mario World O sea ¡Puta madre! Ya O sea, llegué hasta ahí O sea, llegué hasta ahí Pero no Esto quiere decir Que sea bueno O sea, llegué hasta ahí ¿Y aquí? ¿Qué onda? ¡Uy! ¡Casi me he caído! ¡Ah! ¡Concha de tu marido! ¡Maldita pelota! ¡Ah! Está complicado Ya Muy bien Muy bien Mira este cerito Como a saltar ¡Puta la wea de nuevo! Ya No reboten en esos weanes Aunque yo lo voy a hacer de nuevo Porque Porque soy caesadura ¡Loco! Ya Hay que tirarse con confianza ¡Uy! Sube 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 Para arriba Sube 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 Para abajo No va No va Sube Para abajo Ya Lleno de Tipos raros Y yo quiero seguir flotando ¿Por qué? ¡Uy! ¡No! 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 ¡Uy! Está complicado Está complicado Si no tuviera La salvación De este ¡Ah! Mierda Si no tuviera la La salvación Que es el F4 En este caso Seguramente ya habría muerto Ya Vamos a punch ¿Qué me pasa weber? Esta debe ser mi peor Mi peor escena de este juego Ya que antes había jugado Hacer el juego sin perder Casi ninguna vez Y ahora Miren como está Dios anito Los peores momentos De este ¡Pum! 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 ¡Unta mi mierda weón! A ver Ahora sí Ya Muy bien Se me ocurrió algo bonito Voy a grabar aquí Para que Porque si no Voy a perder de nuevo Ya Este juego con sobrepeso Casi se cae Ya Había una moneda No más ahí Nada muy conveniente Vamos por aquí Entre medio Estas plantas de gracia Son las que me matan Planta desgraciada Maraca Mi mierda soy Planta desgraciada Planta desgraciada ¿Cuánto me va a durar esto? ¡No! ¿Cuánto me dura la hinchazón? ¿Cuánto me dura? No Bueno Tener que ir Pegándole a todos los A todos los signos Porque O si no se me acaba la gordura Me voy Me caigo Y no lo voy a poder pasar jamás Y ahí no hay Ahí yo sé que no hay Aquí hay otra ¡Muy bien! Nos seguimos hinchando de nuevo Ya Yo delante ¡Chucha madre! ¡Control de mierda! ¡No! ¡No! ¡Está en el control, marico! Ya Eh Tenemos que revisar ahí abajo Yo creo que este video Va a ser más largo De lo que yo mismo esperaba Porque Está complicado Está muy complicado No me está complicada Esta cosa De mierda Ya Vamos a ir por abajo Bajando con lentitud Ya que el Mario Sube por sí solo A ver Entra como una P No hay P No hay P No hay P No había P No había P No había P Cague, cague, cague Ya debe estar por aquí abajo No, ahí abajo no Ya No hay P Eso está confirmado No hay P ¿Dónde estará la P? No, ahí no está la P Este video Va a ser mi video file De todo el juego Creo que antes había tenido Un video file Pero este va a ser El video final Del gran file Porque estoy haciendo el ridículo Ya Ahí descubrimos ya que no había nada Cuidado la planta de mierda Ya Muy bien Vamos pasando Ojalá que nos alcance la hinchazón Ya Vamos a revisar casi Aquí Ahí sí Ahí está la P Concha Ya Ya Puta la P ¿Qué hice? Y ya Ahí está la P La pillamos La pillamos La tiene el pelotudo ese Puta la P Puta la P Puta la P 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 Aquí sí Aquí Super Peo el rescate Mierda Bien Esa maldita pelota Cuidado 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 Mario Cuidado Cuidado Ya Grabemos Pero una de esas Me falta aire Concha su madre Me falta aire Uhhh ¿Pero qué pasa con la P? Ya Puta la P Ya Pues la cosa La cosa es difícil Ya Ahora sí No Choqué Mierda Ya Puta Si no me mata uno Me va a matar otro Uy Grabemos la Concha Tu madre No No Uy Uy Pero que tienen Contra mi Weón Uy Uy Ya Ya ¿Cómo Mierda Hacen estos gallos Que hacen Spear Room Weón Si yo llevo Años jugando Este juego Y no lo puedo Llegar Al fin Esta más desgraciada Esta más maraca Puta Griten conmigo Cabros Esta más Puta Bien Ya Mucha alegría Por hoy Y continuamos Con Welcome Claro Puto Vular Esta etapa Era la La más americana De este mundo Ahora me estoy acordando Es pica la nariz Weón Ya Ya Empezamos Con Welcome No me acuerdo Como se llama Ya Tenemos que ir Al parecer Abriendo estas cosas Ya Que bonito Ya Al parecer Si no la abrimos Nos vamos a la mugre Porque Se caen eso Los seres negros Ya Me levantamos una cagadita No Bien No me agarre La pluma No agarre Ninguna pluma Ojalá que vaya Por el camino Correcto Porque si no Bien Muy bien Llegamos hasta aquí Eso es bueno No me comis la cosa Que estaba ahí arriba Pero No importa No hay nada Pero Por qué tiran alas de caballo Ahora Malditas alas de caballo Puta La wea Fine A ver No Ya Ah Mierda 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 Ya Muy bien Muy mal Muy mal No Llegamos No agarre el hongo Pero vamos a seguir Igual Porque Hay que tener coraje Valore 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 Ya Concha madre Maldita Porque eso ya salen esas cosas Ahora salen en los Mario Wii Salen todas las cuestiones Esas cosas media raras No sé que son Son como unos mojones con cara Que no alcanzaron a ser de fecados Ya Malditos mojones Malditos mojones Puta Baje mucho Salgan de aquí Salgan Malditos negros Miegas Tenر Como pasa aquí Bien Bien Cuidado con el Nigga Cuidado Cuidado Tenganza los NIGAs Ten Ten includes ter Tenten Ya hace por aquí Sería y aquí, en la puntita, aquí, con fe, con fe, bien, bien, no, no, bien, 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 no, guay, oh, conchita madre, oh, no, wey, oh, asusté con la, hermosa, ya, ya, ay, que bonito, ya, es el principio del fin, pasamos al cuarto, y nos vamos a action, 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 come on, ya, ya, estamos congelados, congelados, a ver, intentemos pasarla más rápida, como todo un profesional, como yo antes, solía jugar bien, mis tiempos aquí, no, pero por qué, uy, y yo para qué mierda salte, ya, sale de aquí, concha, maldita, puta, pero por qué salto, weón, por qué, si no saltaría, no me matarían, miren, puta, me mato con la presencia, ya, ahora, ahora sí que sí, me gusta que estoy malo para jugar, ya, ya, sale de aquí, viergele, no es para nadie estilo jugar con esa cuestión de, de save, land, de state, no sé cuánto, digamos, pero a veces, hay que hacerlo, sobre todo si estoy en video, porque repetir siempre la misma escena, cansa, porque sería aburrido, y la idea es que ustedes no se vayan a aburrir, con un juego así, ya, se supone que esta etapa no era tan larga, me voy a llevar esta cosa, ay, es mío, loco, es mío, no, no muérez, ustedes, porque está lleno, ya, uy, qué bueno que la guardé, qué bueno que la guardé, ¡Muerense todos, maldita putos! ¡Ay! ¡Uy, ay, ay! Uy. ¡No, no, no! Estaba con una estrella todavía, weon. Yo hice como no sé cuánta vida, pero estaba con una estrella, así que... ...pase de largo, no alcanza a matar a la, weon. Ya. Pero, ahí había una técnica... ...tangencial en esto. Ya, que... es conveniente al parecer llevar nuestro amigo el punch, para otros horizontes, salgan de aquí, muy bien, la idea es que agarran la estrella y que no te achique, ya, vamos de ahí de nuevo, salgan de aquí, ya cuando hay que subir por esa tortuga, maldita, choquen conmigo pajaritos, vidas, vengan a mí, ya, puta, no, bueno, no, a ver, a ver, a ver, siento que alguien golpeó la puerta y no puedo ir, lo lamento mucho, señor, quien sea, puede que sea mi padre que viene al bolso, hermoso, vemos 20, ya, muy bien, ojalá que no vengan ahora a tocar la puerta, porque siempre me cagan los videos, siempre, yo estoy así, lo más mejor grabando, y de repente llega alguien, y exactamente llegó alguien, así, este video lo dividimos en dos partes, disculpen, porque no quería hacer esto, yo quería terminarlo en este, así que, este es el principio del film, uno, después sigo grabando el otro, porque me había demorado un poco, entonces, ahí no vemos, no olvides de ponerle y suscribirte y, chao pescador.